La Dirección de Tránsito de Bucaramanga está ofreciendo a los bomangueses la oportunidad de acceder al 50% de rebaja en comparendos y sanciones de manera rápida y eficaz, así lo indicó la directora de la entidad, Andrea Méndez. Estamos agendando por la página web de la Dirección de Tránsito las citas conforme el pico y cédula, entonces para las personas que quieran gozar este beneficio pueden acceder al link de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. A su vez, es algo que quiero implementar, es un tema de tránsito va a casa, estamos revisando con Jurica y con Financiera como qué costos adicionales tendría para que los ciudadanos por medio de medios electrónicos puedan agendar por medio de WhatsApp, por medio de un call center o una línea telefónica su respectiva cita para que unas personas vayan a su casa para hacer uso del pago por medios magnéticos. La directora de Tránsito señaló que no todos los infractores tienen derecho al descuento del 50%. Para poner un hecho concreto, a mí me ponen un parte hoy o a cualquier persona le ponen un parte hoy, a hoy no le cobija el descuento de la ley del decreto 2027, podría cobijarle el descuento contemplado en el artículo 136, es decir, que si comparece dentro de los cinco días siguientes puede tener el 50% de descuento. Entonces son tres escenarios que hay que tener muy en cuenta, el decreto 2027, la resolución 122 que ya está firme y el artículo 136 del Código de Tránsito que tiene los términos suspendidos. Según la funcionaria, en la ciudad las deudas por comparendos y sanciones ascienden a más de 45 mil millones de pesos.